Bueno Rosa, bienvenida, muchísimas gracias por venir aquí a nuestra biblioteca y por dedicarnos estos minutos que sabemos que tienes una agenda súper apretada, así es que estamos contentísimos de que hayas podido hacer un Google y venir con nosotros. Igualmente yo también estoy muy contenta y siempre que puedo, siempre que me llaman allí voy, así que, pero muy feliz de estar con vosotros. Pues fenomenal, así da gusto, ¿qué más se puede pedir? Bueno, voy a empezar preguntándote porque tú actualmente tienes el cargo de vicerectora de estudiantes, pero eres profesora, investigadora, con tu doctorado, entonces yo he buscado en qué, cuáles fueron tus líneas, o sea tus líneas principales, o sea, no voy a empezar por nada de rectorado y lo tengo que leer porque si no lo voy a decir mal. Entonces he visto que en la web de la Complutense viene explicado tus líneas de investigación, pero no me atrevo a decirlo en memoria, así es que leo tal cual. Todas tus investigaciones profundizan teóricamente en la relación entre la producción del espacio social, las identidades y el conflicto político, ya sea en el ámbito de las políticas de cohesión territorial y de cooperación transfronteriza en torno a la migración latinoamericana en Madrid y la subjetividad política y en torno a las políticas urbanas y su contestación. Punto final. ¿Te importa traducirlo para que me entiendas un poco de algo? Yo creo que si lo ponemos a lo mejor en contexto es más fácil. Yo estudié ciencias políticas, porque bueno, cuando alguien hace algunos añitos estudiaba ciencias políticas, lo hacía en muchos casos porque quería trabajar en el mundo internacional, en el mundo de las relaciones internacionales. Y de hecho yo estudié la especialidad de relaciones internacionales y de estudios latinoamericanos, entonces se llamaba iberoamericano, un poco más colonial que latinoamericano. Cuando terminé la carrera, me centré sobre todo durante la carrera en los estudios del desarrollo, en la desigualdad del desarrollo y en cómo se expresaba espacialmente esa desigualdad. Como siempre existían territorios muchos más desiguales donde se concentraba la desigualdad de la población y también algunas características urbanas que hacían que esos espacios fueran más periféricos en toda la dimensión. Entonces yo me fui a México a estudiar la reforma del Estado mexicano, que me parecía que había sido, bueno, pues en 1994 el Estado mexicano decide transformar su constitución y ser un Estado más liberal, más neoliberal, para entrar en unos acuerdos comerciales con Estados Unidos. Y en ese momento, que no sé si alguien recordará, aparecieron los zapatistas, el levantamiento zapatista de 1994. Bueno, yo me fui a México a estudiar eso y me di cuenta que aparecía un sujeto, que era el sujeto zapatista, pero también aparecía una demanda, que era la demanda de autonomía territorial indígena. Como los indígenas, para protegerse, para proteger sus identidades, sus territorios y su relación con la naturaleza, demandaban la autonomía. Y entonces me fui a Chiapas a estudiar eso y básicamente mi marco teórico tiene que ver con que la producción social, la producción del espacio es una producción social en la que intervienen tanto las dinámicas económicas como políticas y como sociales. Y eso hace que haya conflictos y eso hace que mayoritariamente podríamos decir que las dinámicas económicas son las que producen mayoritariamente esos espacios y esas desigualdades, pero también hay una contestación. Lo que me interesa es estudiar esa contestación, cómo la gente se revela contra el lugar en el que le ponen, constituyéndose en un sujeto más activo que demanda cuestiones diferentes y, entre otras, el derecho a decidir qué se hace o no en los espacios en los que ellos habitan. Y eso es a lo que me dedico. Pero me parece no solo fascinante, sino que yo creo que, por desgracia, Ana, cuando hablamos de cargos académicos, pues vicerrectora de estudiantes, como es el caso, vicerrector o rector, nos olvidamos a veces de quién hay detrás de ese cargo, o sea, la persona que hay detrás de ese cargo. Pero eso me ha parecido, cuando investigué un poco, me ha parecido súper interesante. Digo, oye, esto quiero que se sepa. O sea, esta mujer tiene una tesis doctoral en este ámbito, o sea, sus intereses me parecen muy actuales, lo podemos trasladar México, España, Marruecos, o sea, ahora mismo está en el candelero todo el tema de la inmigración y la inmigración, y me parece realmente interesante y me daba mucha pena, ¿no?, en parte de esto tiene que saberse. Pero además, ¿sabes por qué? Bueno, más allá de que tenga interés de lo que yo hago o no, porque yo creo que todos, cuando llegamos a ocupar un cargo cualquiera, o una responsabilidad más bien que un cargo, la ejercemos en función de lo que somos y de nuestro pasado. Es decir, estamos determinados por nuestro pasado. Yo conozco las agendas de desarrollo, por eso para mí es muy importante la Agenda 2030, el ODS 4, el ODS 11, y yo trabajo desde ahí. Si en lugar de eso tuviera otra disciplina, seguro que aportaría muchísimo, pero desde otra disciplina y desde otra mirada y desde otro conocimiento. Así que, bueno, yo creo que es muy importante conocer que cuando alguien ostenta una responsabilidad, no deja su experiencia personal a un lado, sino que muchas veces esa experiencia es la que ayuda a que desarrolles tus proyectos y tus programas en función de esa ayuda, ¿no?, y a mí eso me ha ayudado porque cuando nos tuvimos que enfrentar a la pandemia, en el fondo, creo que ha sido muy interesante. No te voy a anhelar que cuando apareció la pandemia dije, ¿por qué a mí...? Porque me ha tocado a mí. Y luego dije, pues prefiero estar yo. Sí, sí, porque probablemente esa visión que tú tienes es lo que... Vamos, estoy totalmente de acuerdo en lo que he dicho. Nosotros somos el producto de todo lo que nos ha ido pasando y nuestra visión se va transformando en torno a eso, ¿no? Y también ese es tu sello de personalidad de todos tus proyectos. ¿Cómo llegas a interesarte en esto? O sea, dentro de estudiar ciencias políticas, ¿cómo es que te interesas en esto? Y no en otro aspecto que hay, miles, claro, de todos. Sí, todo es muy curioso porque yo soy muy, podríamos decir, muy poco planificadora. O sea, yo recuerdo que alguien llegó al colegio donde yo estudiaba, me dijo que estudiaba ciencias políticas y yo dije, ah, pues sí, yo quiero eso. Entonces, luego yo estaba en la facultad y era muy buena en relaciones internacionales porque me gustan, me apasionan, me interesan muchísimo, pero llegó Rigoberta Menchula, que después fue premio Nobel guatemalteca y dije, wow, ¿no? Y entonces abandoné Europa y me centré en América Latina fundamentalmente y, bueno, pues tuve la suerte de ir conociendo, ¿no? El proceso histórico, político, de construcción de los estados latinoamericanos y a partir de ahí, pues sí es verdad que tuve maestros que son más especialistas en geografía política, que es la subdisciplina en la que yo trabajo y a partir de ahí, bueno, pues conocí los trabajos de Henri Lefebvre, de Dorit Massey, de muchos escritores, sobre todo anglosajones, que me fueron, bueno, pues metiendo este gusanillo de la mirada espacial. Y es verdad que ahora todo lo miro con una mirada especial, yo tengo una lupa en la que voy mirando sobre todo a cómo se construyen los espacios y las diferencias entre esos espacios, ¿no? Y las comunidades que la habitan. Claro. ¿Y cómo es ese momento que pasas de la docencia y de la investigación a este nivel a un puesto de gestión, además, a estos niveles, del vicerrectorado? ¿Cómo, qué pasa ahí en medio? Pues como todo, no estaba nada planificado. Oye, pero fenomenal, ¿te deja fluir? Sí, yo dejo fluir. No, no estaba, no estaba... La verdad que la primera... Siempre he tenido cargos de gestión en la facultad, era responsable del campus virtual de la facultad de ciencias políticas. Y después pasé a trabajar como asesora del vicerrector de innovación entonces, Manuel Mañas, que es un físico fantástico con el que aprendí muchísimo. Y después, bueno, pues yo durante ese periodo había coincidido con el que soy rector, Joaquín Goyetze. Y, bueno, pues por feeling personal, por coincidencia de forma de ser, porque el rector es también muy campechano, muy cercano, muy preocupado por las cosas que a mí me preocupan también, ¿no? Y, bueno, pues me lo pidió y dije que sí. No, pues decidí, no. Vale, ya centrándonos un poco más en funciones, ¿no?, a nivel académico y demás, ¿qué crees que aportamos, que se aporta en la complutencia al estudiante que no se aporta en otras universidades públicas? O, ¿por qué un estudiante debería elegir la complutencia y no otra universidad pública? ¿Qué nos diferencia? Pues mira, ayer justo estamos en medio de un campamento de vocaciones científico-artísticas que hemos hecho para estudiantes preuniversitarios en contextos vulnerables y me decían, bueno, es que las instalaciones de otras universidades son más modernas. Yo decía, puede ser. Los rankings de investigación en algunas universidades son más altos, puede ser. ¿Pero qué tiene la complut que no tiene? Precisamente lo que no se ve. Lo que no se ve y es que esta ha sido la casa de la que han salido la mayor parte de las corrientes teóricas de casi todas las disciplinas y de casi todas las escuelas de conocimiento que existen. Por lo tanto, tenemos una gran tradición, pero esa tradición al mismo tiempo también tiene una vocación de devolver a la sociedad la confianza que nos presta como lugares en los que se intentan solucionar las cosas. Creo que la complutencia tiene un compromiso con la sociedad que es lo que nos caracteriza. Queremos construir sociedad al mismo tiempo que aportamos conocimiento y que lo desarrollamos. Tenemos investigadores de altísimo prestigio internacional pero que al mismo tiempo tienen un compromiso con la sociedad altísimo. Y a mí eso es de lo que yo más orgulloso me siento. Nosotros hemos hecho por encomienda a las PCRs, a las residencias de mayores en las situaciones más conflictivas. Nosotros hemos estado colaborando y asistiendo y fomentando el que la universidad llegue a lugares a los que en principio estábamos alejados. Y esa es la universidad que a mí me gusta. Es una universidad moderna pero que al mismo tiempo bebe de una tradición muy universalista. Y eso también me gusta mucho. A mí me has convencido. Yo volvería. Yo fui chica complu como estudiante. Ahora soy chica complu como profesora, como investigadora. Y volvería a serlo. O sea que a mí me has convencido. Y bueno, me vas a permitir que arregne un poquito la escuela a mi sardina y hablemos, te pregunte, sobre el programa de mentorías que tiene la Complutense. Es un programa para ofrecer un asesoramiento entre iguales o definirlo de alguna forma a los alumnos de primero. Entonces, no sé si te importa explicar un poco en qué consiste o qué beneficios trae al estudiante de primero. Bueno, yo creo que... Y es una de las cosas... Tenemos dos problemas fundamentales. En la Universidad Española en general y en la Complutense que son los índices de abandono. Tenemos unos índices de abandono que las instituciones europeas y las instituciones educativas mundiales nos dicen que tenemos que rebajar. No podemos tener esos índices de abandono tan altos. Abandono temprano y abandono definitivo. Ese por un lado. Y luego por el otro lo que tenemos es que tenemos unos niveles de ansiedad altísimos entre nuestros estudiantes. Lo que hemos descubierto por la pandemia pero que llevábamos tiempo observando es que hay muchísimas situaciones de ansiedad, situaciones de percepción de uno mismo de que es incapaz de abordar los estudios y de encontrarse en un mundo en el que no manejas, no controlas y eso que antes nos hacía a lo mejor crecer ahora nos hace crecer pero con una angustia que yo creo que tenemos que manejar. Esos dos problemas yo creo que el programa de mentorías es la respuesta perfecta. Primero porque con una buena orientación, con un buen acompañamiento, con una buena aclaración de cómo funcionan las facultades, cómo funciona la universidad, qué posibilidades de becas tenemos, qué posibilidades de servicios y de recursos y eso lo mejor que lo pueden hacer son los iguales. Es decir, un igual que le va a contar a otro mira, a mí ya me pasó, yo hice esto, tenemos el SICOL, el servicio de atención telefónica, mira, tenemos el servicio de becas, tenemos el servicio de préstamo de ordenadores, tenemos un montón de recursos. Bueno, pues eso, quien mejor lo puede hacer son esos mentores que ayudan a los telémacos que están perdidos a encontrarse. Por eso me parece que es fundamental y el Vicerrectorado de Estudiantes está intentando colaborar y aportar formación y capacitación a esos mentores para que además de formar en los conocimientos específicos de las facultades, también informe un poquito más sobre el resto de la universidad, sobre el funcionamiento de la universidad para que no se pierda información pero sobre todo para que se acompañen los estudiantes al mundo universitario. La verdad es que en nuestra facultad pertenece a... tenemos... estamos involucrados en el programa a través de Mariluz que es la Viceicana de Estudiantes y Raúl y yo que coordinamos en las diferentes titulaciones y la verdad es que yo tengo también muy claro... bueno, los tres tenemos muy claro el beneficio que tiene para ese estudiante primero porque es un asesoramiento y es una manera de empezar de otra manera los estudios universitarios. Bueno, pues nada no te vamos a quitar más tiempo lo único pedirte que nos... estamos en una biblioteca entonces nosotros siempre acabamos pidiendo una recomendación de lectura. ¿Qué nos recomiendas, Rosa? Pues mira, yo os quiero recomendar tenemos un concurso de relatos que... aquí yo también voy a barrer para casa muy bien que mi casa son los estudiantes de la Complu o sea que es una casa muy grande pero hemos celebrado el duodécimo concurso de relatos de terror fantasía y ficción y tenemos tres los tres primeros premios de 19 estudiantes que presentaron sus relatos son relatos muy cortos y son relatos fantásticos tenemos unos escritores maravillosos de todas las disciplinas que además son capaces de escribir estos relatos fantásticos así que yo os invito a que visitéis la web de la Casa del Estudiante donde entre otros están esos relatos de terror, fantasía y ciencia ficción que nos están esperando y yo pues entre todos los libros porque yo soy un poco friki entonces entre todos los libros tremendos que podría pues he dicho venga que estoy leyendo y estoy leyendo este libro que se llama Canto yo y la montaña baila que es de Irene Sola y es un libro que también es de fantasía es un libro que está ubicado en los Pirineos y son historias de brujas hadas y ambientado en las zonas en la zona rural y a mí me tiene atrapada así que yo me lo recomiendo es fenomenal pues nada tomamos nota de todo ello y nosotros también te queremos hacer una recomendación por supuesto teniendo en cuenta tus intereses en la investigación yo creo que voy a ir de original pues oficio de tinieblas bueno pues ¿lo recomiendas tú? lo recomiendo muchísimo pues muchísimo las escritoras mexicanas las escritoras latinoamericanas fíjate que iba a traer uno de Rosario Ferrer que es una escritora puertorriqueña yo leo mucha literatura latinoamericana y muy y casi todo femenina así que Rosario Castellano que es una estupenda escritora mexicana la verdad es que sí el libro trata para las personas que nos están viendo sobre la represión ¿no? que hubo en las Chiapas entonces bueno queríamos recomendarlo creo que va muy en la línea de tus intereses parece ser que sí hemos aceptado o sea que yo recomiendo a todo el mundo que pueda viajar a Chiapas y viajar a San Cristóbal de las Casas y en ese libro San Cristóbal aparece muy bien pues nada más darte las gracias una vez más ha sido un placer la verdad hemos aprendido muchísimo y enhorabuena por dejar esa impronta tuya en esta manera de entender el trabajo con los estudiantes y las necesidades de los colectivos vulnerables pues muchísimas gracias Rosa muchísimas gracias a nosotros gracias Gracias por ver el video.